Les saluda el Capitán, a mis delfines numismáticos y mis personas de expresión. En este video y en esta ocasión quiero saludar a Karen. Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, por interactuar. Sé que eres una persona exitosa. Gracias, te felicito por tu esfuerzo, tu trabajo. Y gracias por el tiempo que para mí yo le nombro tesoro, interactuar. Muchísimas gracias, Karen. Te deseo lo mejor de lo mejor, éxitos tras éxitos. Y espero escuches este mensaje. Este video es para ti. Gracias. Y quiero hablarles rápidamente de esta cuarto de dólar, 25 centavos. Y se trata del error de acuñación de trabajo que hay en esta moneda. Como pueden ver, tiene muchos errores. Es decir, daño en la escritura, en la inscripción de la águila, en el diseño, en el arte que yo le nombro. Tiene muchos detalles. A mí me encanta, espero les guste. Y recuerden que cada moneda tiene su valor. No importa la moneda siempre y cuando sea error de acuñación, daño de acuñación, y tenga falta de letra, de título, de años, de acuñación, trabajo. Así que mira, esta quedó con bastante error. Espero lo puedan ver bien. Mira, la moneda es de 1990. 1990 es de Filadelfia y está la P, creo que es P, sí. Y podemos ver el cuello del presidente, la cara, mira cómo quedó. Y estos son daños de acuñación. Ok, recuerda, todo daño, sea de pintura, sea de derretido, sea de color, sea en poco, en exceso, siempre el daño va a empezar en la orilla. Ok, siempre. Mira. Ahí está, empieza el daño y se expande en toda la moneda. Ok. Eso es muy importante. Cuando el daño es por acuñación, error, etcétera, es cuando vale sin certificar. Ahora, si gustas agarrar más dinero, bueno, puedes certificarla. Y quiero decirles rápidamente de que he tenido un poquito de problema con el microscopio. Ok, porque no sé por qué los hacen tan complicados. Ok, pero ya estuve trabajando en el ayer y está un poco complicado. Voy a ver si puedo arreglar eso, porque la verdad sí es un poco complicado. Y con el microscopio pudiéramos ver esto mejor y más detallado. Ok. Esta tiene bastantes errores. Hasta se le mira como doble marcación. Pero, quisiera mirarlo con el microscopio. Literalmente, el presidente, si te fijas muy bien, o no sé si puedan mirarlo, no tiene boca. Es decir, labios. Mira. Literalmente, bueno, lo que puedo ver es que no tiene labios. Así que espero les guste el video y espero sigan apoyando. Regálenme su me gusta, regálenme su compartir, regálenme su opinión. Y siempre estoy a la orden para servirles, opinar y ayudarles en lo que se pueda. Y bueno, gracias por todas las personas que me han contactado por WhatsApp. Ahí está mi número, ahí está mi gente de expresión que me hablan, me hacen preguntas, mi gente que interactúan conmigo. Bueno, ahí está mi información para que ustedes se comuniquen conmigo por WhatsApp. Me hagan comentarios, me hagan preguntas, me compartan fotos, me compartan opiniones. Y gracias a todas las personas que lo hacen, se les agradece y se les admira. Y yo les deseo lo mejor de lo mejor siempre, de mejor en mejor. Gracias. Hasta pronto.